El edificio está tallado en parte en la roca y en parte está construido con grandes sillares, perfectamente trabajados y extraídos de la propia ladera de la Sierra del Baño. Tiene unas dimensiones de 18 por 14 pasos, estando dividido en tres partes, cada una de las cuales tiene seis pasos de anchura y una longitud equivalente a la anchura del edificio. Los tres espacios en los que se divide el edificio son la cabecera tripartita, el pasillo que lo precede y la piscina y los accesos. El acceso al santuario se localiza en el extremo opuesto a las capillas. No se conoce bien cómo estaba configurado, pues esta es una de las zonas del edificio más afectadas por los desmontes de época moderna, pero posiblemente hubo dos puertas diferentes, una para el acceso y otra para la salida del santuario. El espacio comprendido entre la arcada lateral de la piscina y el cierre del edificio estaría cubierto por grandes placas de piedra. El denominador común que integra cada una de las partes es un pasillo de ambulatorio que se inicia en la entrada del edificio y discurre alrededor de la piscina. La cabecera es la parte central del edificio, la más importante, donde reside simbólicamente la divinidad. Los tres espacios, tallados en la roca, se corresponden a capillas, siendo la central, de planta apsidal, en la que está la surgencia termal. Las dos capillas laterales, de planta rectangular, tenían en su interior seis pilastras de arenisca afrontadas de tres a tres, mientras que la central conserva unas gradas utilizadas probablemente para colocar elementos sagrados. Para la cubierta, los arquitectos optaron por dos soluciones constructivas diferentes. La central estaba cerrada por una semicúpula que se elevaba hasta los siete metros de altura, mientras que en las dos laterales construyeron sendas bóvedas de mampostrería. En cambio, la apariencia externa sería diferente, optando probablemente por una techumbre a dos aguas para facilitar la evacuación de aguas de lluvia a través de los canales construidos en los laterales del edificio. El pasillo de ambulatorio era el eje que facilitaba el recorrido ritual por el santuario. Se inicia en el acceso del edificio, donde probablemente en la época posterior hubo un vestuario, rodea la piscina por su lado izquierdo, discurre justo por delante de cada una de las capillas y conduce a los visitantes hacia el exterior por el lado derecho de la piscina. Los cuatro lados de la piscina están rodeados por un pórtico sustentado por columnas. Los arcos que forman este pórtico tienen diferentes diámetros. El central, el mayor, está justo delante de la capilla apsidal, mientras que los arcos laterales tapan en parte la visualización de las capillas menores, creando de ese modo una escenografía que tiene por objeto destacar el graderío y la surgencia del agua termal. La piscina y la canalización estaban talladas enteramente en la roca. Tiene una profundidad media de metro y medio y unos 15 metros de largo por 7 de ancho, lo que en medidas romanas equivale a 10 por 5 pasos exactos. En sus laterales hay cuatro gradas a modo de escaleras y asientos, las tres inferiores talladas y la cuarta construida con sillares. La parte central está recorrida por una canalización que aunque no sigue la misma orientación del edificio, divide la piscina en dos sectores, creando simbólicamente sendos ambientes. El central, recorrido por la canalización y con una elevada temperatura del agua, y los laterales donde la menor temperatura del agua permitiría el baño ritual.